Hola, hola. Conozca tres noticias importantes de la vacuna contra el COVID-19. Primero, médico en Israel explica la razón e importancia de aplicar una tercera dosis de la vacuna Pfizer. Luis Manuel Vargas Isassi, médico del hospital Baylinson, en Israel, explicó que los contagios por COVID-19 leves han aumentado por la variante Delta, lo cual lleva a la decisión de tener una tercera dosis solo a las personas que tengan problemas médicos graves los que haga más sensibles el coronavirus. La vacuna Pfizer ha sido la más aplicada en varios países y el apuro de este médico en Israel es que el número de los casos que se dan han subido de 10 a 700 proporcionalmente, explicando que la atención hospitalaria sigue siendo muy baja. El experto mencionó que no es momento de alarmismo ni preocupación, pues los casos leves sí han aumentado en buen número, pero no los casos graves, puntualizando que con el tiempo la vacuna Pfizer pierde efectividad de contagio y por tal motivo es necesaria una tercera dosis. Segundo, un médico colombiano, Manuel Elkin Batarroyo, trabaja en una vacuna contra todas las variantes del COVID-19. Mientras la cifra de fallecidos en Colombia por el coronavirus llegó a 112.826 casos y 4.511.960 contagiados, de los cuales 131.798 son casos activos, el médico inmunólogo colombiano Manuel Elkin Batarroyo anunció que junto a su equipo de científicos se encuentra desarrollando una vacuna contra todas las variantes del virus. Esta vacuna propuesta por el científico se llama Cold SARS-CoV-2, al parecer tiene altísimos y buenos resultados, en la cual hacen las pruebas con monos, pero que a diferencia de los otros laboratorios, no han atentado contra la vida de los animales. Hasta el momento se está a la espera de un reactivo que no se produce en Colombia, el cual se tarda de dos a tres meses. Mientras se continúan haciendo más pruebas, la vacuna estaría lista aproximadamente en un año. Los resultados de esta vacuna la darán a conocer en una publicación científica. Tercero, la OMS advierte sobre el uso de diferentes dosis de vacunas anti-COVID. La Organización Mundial de la Salud aclaró que las personas que se vacunan contra la COVID-19 no deben decidir unilateralmente el mezclar dosis de distintas fabricantes, sino que deben seguir los consejos de las agencias de salud pública. Todavía se está a la espera de resultados de investigaciones en este sentido con distintas vacunas, en las que aconsejó medir también el efecto de estas mezclas en la inmunización del organismo contra el coronavirus. Las dudas respecto a la combinación de diferentes vacunas han resurgido a raíz de los ensayos clínicos de la Universidad de Oxford, que muestran mayor probabilidad de fiebre y otros efectos secundarios leves. Pacientes mayores de 50 años que primero recibieron una dosis de AstraZeneca y después otra de Pfizer. Datos curiosos que no hay que pasar desapercibidos para combatir el COVID-19. Si quieres estar enterado de todos los hechos noticiosos de Colombia y el mundo, síguenos aquí en nuestra cuenta de TikTok.